Nadie llega, entiende luego al queso que la oliva ya llegó y viene recargada La familia se resbala cuando tiene esa actitud y la mente afilada No me importa Para ir en tu red, eres águil para convencer Que eres buen amante y mal amigo, que en las que aguantes seguirás conmigo Y a pesar de todo, cierro mis ojos y oídos, erradia mis puños y grito Cierro mi casa quien te ofende, te prefiero a ti culpable o inocente Y a pesar de todo, afronto las miradas que me clavan como espadas Ignoro a quien no entiende, te prefiero... Debían de condenarte a diez años de prisión Por robarle la alegría a mi pobre corazón Debían seguir a la cárcel Por herirme sin razón Encerrándome en el alma, el puñal de tu traición Ya lo apagarás, ya lo apagarás Ya lo apagarás Ya lo apagarás, ay ya lo apagarás Sin la tierra, sin la tierra Te quiero tanto Mi amor, mi amor, mi amor, que en nuestro cine Mi amor, mi amor, que habla de valla. Mi amor, mi amor, y que me digas que lo muestro de Dios. Si tú te vas, no pasarán las horas, ya no saldrá la luna, si tú me dejas sola. Si tú te vas, amor, se apagará mi trama, me matará en silencio, ya no habrá nada.